La casa ya es otra casa El árbol ya no es aquel Han volteado hasta el recuerdo Entonces, ¿a qué volver? Han volteado hasta el recuerdo Entonces, ¿a qué volver? Mi perro, allá arriba inmóvil Viendo la tarde crecer Y este vacío de ahora Entonces, ¿a qué volver? Y este vacío de ahora Entonces, ¿a qué volver? ¿Volver? 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 ¿Para qué? Para sentir otra vez Que se desboca tu ausencia Tormida en mis venas Borrada en mi piel Para que duela tu ausencia Entonces, ¿a qué volver? Mi puente Mi viejo puente Se ha perdido ¿Quién la pudiera encender? Ni la tierra ya es de tierra Entonces, ¿a qué volver? Ni la tierra ya es de tierra Ni la tierra ya es de tierra Entonces, ¿a qué volver? Volver, ¿para qué? Para sentir otra vez Que se desboca tu ausencia Dormida en mis venas Borrada en mi piel ¿Para qué duela tu ausencia? Entonces, ¿a qué volver? ¿Qué времени el duele? ¿Para qué? ¿ � remark��? ¿ compartir contigo ¡Para qué veces del duele